Más calma Más calma Más calma Más calma Que me voy a ir a otro disco Promítelo Más calma Parece un... Parece vaca Yo... Me imagino un caballo Vaca wey Vaca una vaca Te ha entrado otro, te ha entrado otro Viene, viene, viene Hicieron el nuevo Hicieron cambio Hicieron cambio Abajo es cuidado Abajo está el SAIR El GOAT está solo, cuidado Uy, como me da, madre Salió, salió chapayos Salió chapayos De hecho Usted tiene poco vida Ahí dos, ahí dos Ahí dos, ahí dos Ahí dos, ahí dos Cuidado Usted No, no hombre Ahí era En la campaña, en la campaña No, no, cuidado Los dos están, están con full de vida Saludos Última Están en L No, no, no No, no, no No, no Pero me pegó toda la pala Tres aquí, son tres aquí Viene uno, viene uno No No No, no Se tiró hueco, se tiró hueco, se tiró hueco Tírese, tírese abajo, tírese abajo Uy, ay, cago en la p... Ahí está, derecha Ahí está, derecha a side Échate pa' acá Oh, ahí está en frente huey, es que el side me quedó solo allá Me utiliza, son con... Ya le pe, le pe, le pe Ya le pe, le pe, le pe Ahí se debó, ahí se debó, ahí se debó, ahí se debó, ahí se debó Ay, lo mío, güey No, güey, nunca guardaste mucho Ya me iba a matar, Diego ¡Ground start! Ahí está, ahí está el green Está enfrentado Ahí está el otro, ahí está el otro Tengo dos, yo, se va tirando El Zenitsu está tocado El Zenitsu está tocado Se va tirando yo, se va tirando, se va tirando Este más se va tirando Se va tirando... No, pero no se ponga aquí porque también me pegó Samir Er, no se va tirando Eh, le cerré Zenitsu está a una balita huey Buena No, es que lo había pegado después del Zenitsu No, no creo que esté tan bajo, pero no te lo ves ¡Ah, no tiene idea ese! El güey Nada Yo, yo Volieron a cambiar Pensé que era el Frida, por eso fui Vieron a cambiar, pusieron otro de cien HP aquí Pero el FUIL esta muerto Uhhh, se muerto, se están tomando super fácil Se les va por medio que no veo pa allá Mi voz en cuerpo yo te hago Una hijo de puta Ahora los tres están low Los... 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 bueno yo, yo, escúchame mira ya, bájalo ya, ya, estan aires pero peganle una, peganle una ahí esta, buena asistencia asistencia juro, juro huevo tengo una, tengo dos en huevo ya estan locked yo tengo dos aquí yo tengo dos aquí, entonces tiene que luchar a uno sólo eso esta ahí tengo dos aquí, yo Tengo dos Los dos siguen aquí Los dos siguen aquí Va a salir uno El otro va para allá El otro va para allá El otro va para allá Solo tengo uno Tengo uno Están muertos Más que no le dejes evitar Se fueron Se fueron A que palo está al fondo Venga el otro está al fondo en su respawn Blancas Blancas Está conmigo el agro tranquilo Yo lo hice y se me rusheara Salido 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 Ay Cuidado Lo que no le pega al enemigo se lo pega al amigo Allá está Se metió a Rojas Rojas ¿A qué palos? Se va a ir para base Blancas Creo que Blancas No lo vi Entonces están sobre respawn Porque hasta atrás vi que se había movido No ese vato no le va a llegar Ven aquí Ven aquí Ese segundo se hace como dos Si es cierto Nunca se quita Estos son los más buenos, ¿no? ¿De Dominant? No, no. ¿Falta ese pendejo del... No, falta el pendejo del Docker. Bueno. Dos aquí, dos aquí en blanca. Tres, tres, tres en blanca. Tres en blanca. Se va a meter uno. Entró uno. Pero hay que hacer eso, güey. Hay que rotar igual que ellos. Mira, el guabe está a un tiro. No, 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 no. Sí, más si te disparo, mueve. Ah, no, ya está ganado. Bravo, Team Wins. No, 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 no. 레, ya está ganado. Entró sono dentro, él, entro dentro. Ay, Sutra. Uh, vedo, 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 ha hecho un tiro a mano. Chao. Este te tanqueo, man. Tres. 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 rapidito rapidito para que la pensamos tanto pues rapidito 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 fornicario este hoy y aquí necesito la 85 aguanta, 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 aguanta para sacar de